¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención. Atención. Mónica García deja sin fondos europeos contra el cáncer a siete hospitales públicos de Madrid. Siete hospitales de la Comunidad de Madrid, conocidos por ser auténticos referentes en tratamientos oncológicos a nivel nacional, se han quedado sin los fondos de Bruselas para formar parte de la Estrategia Europea del Cáncer 2030. Se trata de Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz, Clínicos, San Carlos y Puerta de Hierro. Mónica García deja sin fondos de la Unión Europea a siete hospitales de Madrid, fondos para la lucha contra el cáncer, que atienden a más del 40% de los pacientes de España. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, publica el diario El Debate, ha privado a siete hospitales madrileños de recibir fondos europeos para luchar contra el cáncer. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, envió una carta a la ministra para que reconsiderase la decisión. Y pese al escrito, Mónica García decidió que con el escrito prácticamente iba a asearse sus partes íntimas. Estos centros afectados son, como ya escuchabais, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz, Clínicos San Carlos y Puerta de Hierro. El coordinador de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Josep María Borrás, ha reconocido el error al destinar estos fondos, al no destinar estos fondos, a ningún centro hospitalario de Madrid. Recordáis lo de Podemos, ¿no? Cuando Amancio Ortega quería donar las nada desdeñables cantidades de dinero para comprar equipos oncológicos de primer nivel, pues Podemos decía que no querían limosnas de nadie arraigado en el más execrable capitalismo. Tiene que ser durito, ¿eh? Que tú tengas un familiar con cáncer, que salte la noticia de que un señor como Amancio Ortega quiere hacer una donación para investigación, desarrollo, equipos, tratamiento... A lo mejor te informas y uno de esos equipos que se va a poder comprar gracias a la donación es precisamente ese equipo que mejoraría mucho la vida de tu familiar o la tuya. Y salen estos pelagatos a decirte que... Salían estos pelagatos a decir que no, que Amancio Ortega se guarde su dinero extraído con sangre humana para otras cosas. Al de Roures, Iglesias le hace menos ascos. Al dinero de Roures le hace menos ascos. Al de Amancio Ortega parece ser que le tenemos un poquito más de animadversión. Bueno, a este descontento se ha sumado la comunidad científica que ya mostró su profundo descontento, otra vez, en una carta que emitió al Ministerio de Sanidad en la que acusaba la falta de transparencia y rigor en el proceso. De los ocho hospitales madrileños que se presentaron, solo la paz ha sido escogido. En la comunidad, como os decía, se atiende al 40% de todos los pacientes oncológicos de España. Esos ocho centros cumplen con todas las especificaciones necesarias, lo que ha sorprendido aún más al gobierno madrileño. Bueno, ha sorprendido. Habrá indignado. No creo que se haya sorprendido mucho el gobierno madrileño cuando aquí tuvimos un tipo, o cuando hubo un tipo, que aún hay, en Cataluña, que se llamaba Salvador Illa y que trató de hacernos todas las perrerías posibles a la Comunidad de Madrid, así como Pedro Sánchez, que tiene entre ceja y ceja no tanto a Ayuso, sino lo que representa y lo que genera en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad no ha hecho público qué criterios se han seguido para seleccionar los centros que recibirán dichos fondos europeos. La consecuencia de todo ello no es otra que la arbitrariedad, que es lo que ocurre cuando hay precipitación y no transparencia ni criterio en la toma de decisiones. Arbitrariedad que da lugar a agravios comparativos entre profesionales y hospitales y que, en el largo plazo, va a ocasionar perjuicios. Suprayaba Matute. En esa línea, insistía que, según dispone la Unión Europea, el propósito de estos centros integrales de atención al cáncer es que puedan dar cobertura al 90% de los ciudadanos de toda España que requieran atención oncológica. Difícilmente se va a poder alcanzar ese objetivo si se deja al margen a los siete hospitales madrileños que han sido excluidos. Pues, gracias a... Se me ocurren muchos calificativos. Que atribuirle a la decisión que deja fuera a los hospitales que se encargan de dar asistencia al 40% de enfermos oncológicos de toda España. Y luego algunos, insisto, como vengo diciendo estos días, siguen afeando la conducta a los que decimos que esta gente actúa con odio y que si pudiera no se exterminaría a todos. Les da igual la gente. Les dan igual las mujeres. Les dan igual los negros. Les dan igual los gitanos. Les dan igual todo. Les da igual todo el mundo. Les dan igual. Es colectivización pura y dura. Y la colectivización utilizada para sacar rédito político, es decir, para sacar rédito económico, para la poltrona y para todo lo demás. Ni siquiera hay unos intereses sobre establecer ningún tipo de ideología que ellos puedan considerar honorable. Simplemente es la poltrona por la poltrona. Y si para la poltrona necesito enarbolar alguna bandera, pues la enarbolo. Podrías estar en la poltrona y no enarbolar ninguna bandera. Ah, me interesa. Cuéntame, ¿cómo se hace eso? No, no hay forma. Ah, pues entonces enarbolo banderas. Si no, Mónica García, ¿de qué iba a estar haciendo lo que hace? Si no fuera por dinero. ¿Creéis que ella lo haría gratis? ¿Creéis que ella, un alma comunista, cándida, que baila por los tejados del Congreso de los Diputados, que tiene un pedazo de casoplón al lado del retiro, de cuatrocientos y pico metros, pudiendo haberse ido a vivir a diez minutos a lavapiés, con unos entornos más proletarios, con unas clases sociales más desfavorecidas, ella decidió, por cosas del azar, irse a vivir a diez minutos de lavapiés, pero en el retiro. En el retiro. ¿De qué va a estar Mónica García haciendo política si no es por dinero? Esto de venimos a ayudar, la política, la nobleza de la política, estos que se llenan la boca de las clases desfavorecidas, estos mismos son los que te dicen que como tú eres facha, pues a las personas que haya en tu comunidad, que no sabemos si opinan como tú, que no sabemos si son ayusistas, las vamos a dejar también sin financiación, sin fondos europeos. Y alguno pensará, pero si yo soy votante de sumar, como Mónica García, que es de sumar, soy votante de su partido, estoy en Madrid y me entero de esta noticia, yo puedo montar en cólera y le puedo decir a Mónica García que me parece una barbaridad, me puede parecer esa decisión. Mónica García se va a ver en una encrucijada, no va a saber qué decir. ¿Qué le va a decir a un votante suyo en Madrid? Le va a decir que la culpa es que tienes una presidenta fascista. No podemos seguir alentando al fascismo. Mira a ver qué haces tú, votante mío, para poder cambiar la situación. Si quieres recibir fondos europeos, si tú quieres que yo no me tenga que ver obligada a restringir, a denegar, a privar a Madrid de fondos europeos para dar asistencia a siete hospitales, tendrías que ver tú, votante de su mar, qué obstáculo es ese, llamado Isabel Díaz Ayuso, y cómo podríamos deshacernos del obstáculo. Porque mientras esté el obstáculo, yo lo siento mucho, pero estoy obligada a tener que restringir esos fondos para la Comunidad de Madrid. Y me sabe muy mal por ti. Porque yo sé que tú eres votante de su mar, porque yo sé que tú eres progresista, porque yo sé que tú, las gentes, los pueblos, los abrazos, los vientos de sororidad, de hermandad, de fraternidad, pues son vientos que tú siempre has tenido muy en el rostro, siempre te han acariciado la piel del rostro. Sé que eres una persona de esos vientos. Si yo te quiero, yo te abrazo. Desde mi infinito amor, yo te abrazo. Pero es que está Ayuso, y Ayuso imposibilita que yo te pueda abrazar más dando medios a la comunidad en la que tú vives, para que puedas tener una mejor asistencia contra el cáncer. Pues no es culpa mía, es Ayuso. Mira a ver de qué manera esto inflama tus ánimos, mira a ver cuánto te enfada realmente esto, y cuanto más te vayas enfadando respecto al asunto, tú todo el rato trata de soliviantarte con la foto de Ayuso delante. Te agarras tu portátil, tu ordenador, te pones a Ayuso y trata de ver esta noticia, esa en la que se dice que yo he restringido estos fondos y que a la Comunidad de Madrid la dejo en Bragas respecto a la lucha contra el cáncer, y mientras vas leyendo, tú, miradita al párrafo, a la información y Ayuso. Información, Ayuso. Información y Ayuso. Y luego, mira a ver si desde tu responsabilidad como ciudadana proletaria luchadora revolucionaria, indignada por la información, culpa de Ayuso, pues a lo mejor consideras oportuno convocar una manifestación en Génova. Y decir, Ayuso nos mataba en las residencias, ella apretaba el gatillo y además Ayuso ahora nos va a matar a los enfermos de cáncer. Oye, pero es Mónica García la que... Información, Ayuso. El foco, claro, es Ayuso. Ayuso me imposibilita a mí. Yo soy un río que baja de la montaña lleno de gratitud, pero han puesto una presa y hay que dinamitarla. Mientras no dinamitemos la presa, los cauces del río no llegan al mar de tu cáncer. Pero es culpa de Ayuso. Que haya gente que vota a estos a mí me sigue... Creo que no hay caso de corrupción que ya salga que me deje ojiplático. Pero cada vez que me detengo un momento a pensar, veo la noticia, hago lo mismo y pienso, veo la noticia y veo al votante y pienso, Dios mío, ¿cómo puede no caer? ¿Cómo puede no caer el progresismo? ¿Cómo puede todavía haber gente que ve esto y dice, me enfada mucho, me querría enfadar con Mónica García, pero si me enfado con Mónica García me enfado con mi ideología? Tengo que cambiar mi sistema de creencias porque ¿cómo voy a decir en mi círculo cercano que Mónica García es una despreciable mujer que mira lo que hace? Dame un poquito de pan del que comer, dame argumentario Mónica García. Y te dan argumentario y te dicen entre líneas que es que Ayuso es facha. Por el bien de la revolución bolivariana españolizada o española bolivariana por el bien de la revolución son daños colaterales. Necesitamos hacer caer a Ayuso. Ayúdanos a derribar ese dique para que el caudal que baja feliz, risueño, parlanchín lleno de gratitud llegue al mar. Ayúdanos a ir quitando cada día ladrillo a ladrillo de ese dique de contención hasta que no exista Ayuso. Tú ya imagínate cómo podemos hacer para eliminarla. Manifestaciones, ¿qué podemos hacer más? Hacemos otro ninot, le sacamos las tripas como decía alguno. Este es el ninot de Ayuso, es lo que vamos a sacar. Tiene las tripas por fuera, jajaja, como algunos desearíamos. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Votante de izquierdas, tú tienes un familiar con cáncer en Madrid y te dicen pues mira, pues no. Los fondos para otro sitio. Pero hombre, ¿tiene sentido que sean en Madrid? Sí, ¿por qué? Porque es el 40% al que asisten de toda España. Ok, cumplen con los requisitos, sí. Entonces, que hay un muro que se llama... ¿Entendéis? Y luego es la derecha la que siembra odio, división. Tenemos que llevarles agua a los independentistas catalanes que no han querido llevar a cabo planes hidrológicos, que le han negado en algunas ocasiones agua a otros vecinos, pero que ahora nos dicen que ojo, que nos atengamos, que aquí agua, que le llevemos agua o que ya verán lo que hacen. Yo ya no sé qué más podrían hacer. Visto lo visto, visto la velocidad que va el ProSES 2.0, no sé qué más podrían hacer. No sé, igual pasar casa por casa y que nos obliguen a poner esteladas y entonces tendrán sus... ¿Qué palabra estoy buscando? Y entonces tendrán sus comisarios y los comisarios serán como los del parquímetro que van con la maquinita viendo qué coche lleva un rato, pues tendrán sus comisarios que irán con un dispositivo catalán e irán viendo en qué balcón no está puesta la estelada. No solamente en Cataluña, ya en toda España, poco a poco ya tendrás que someterte y tendrás que aprender a hablar catalán, pasarán a hacerle exámenes a tus hijos. Oye, se va a hablar catalán tu hijo, hombre, pero estamos en Jaén. Ya, ya, ya. Es que el país es catalán. ¿Qué pensabais? ¿Que se quedaba en Mallorca, Valencia y Cataluña? No, hombre, esto sigue expandiéndose. Esto se sigue expandiendo. Son los anhelos expansionistas que tienen los marroquíes, por ejemplo. Imaginaos que hubiera sido Mónica García hubiera ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid, fuera la presidente de la Comunidad de Madrid. Ayuso, al revés, a la inversa. El PP en el gobierno con la Comunidad de Madrid bajo el liderazgo de Mónica García. Y salta esta noticia y la noticia dice Isabel Díaz Ayuso deja sin fondos de la Unión Europea contra el cáncer a siete hospitales de Madrid que atienden al 40% de los pacientes de España. ¿Os imagináis? La barbaridad. ¿Os imagináis? Faltarían faltaría abastecimiento de líquidos inflamables para la que iban a liar. Cuando uno lo dice porque si uno dice cuando uno lee el titular y pone el nombre de Isabel Díaz Ayuso viendo que ahora está el de Mónica García creo que todos somos capaces de vislumbrar de qué estaríamos hablando. Así que nada seguid votando basura y apestaremos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!